Hola chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo un diseñito muy muy fresco, muy pues de esta temporada también de igual manera como les dije anteriormente Aquí disculpen un poquito la luz en alguno de los pedazos del video, pero pues no me percaté que en algunas partes se veía así de esa manera Y pues bueno, como les digo, vamos a estar haciendo un diseño que también está muy pegador en Instagram En diferentes tonos, en diferentes tonos las uñas que no son del mismo tono, o sea son diferentes pero en sólido Y pues a ver qué les parece a ustedes, aquí vamos a estar aplicando este color que es un verde limón muy muy bonito de la marca de Fantasineos Todos los acrílicos que yo muestro aquí en mis videos son de Fantasineos por lo regular Muy pocas veces uso el de MC o el de Coco o a lo mejor también llego a usar el de Organic Neos Pero por lo regular son acrílicos de Fantasineos chicas El pincel que utilizo yo porque me lo preguntan mucho es el de Believe, el número 12 Y también les quiero decir que el gel que utilizo yo para pegar los cristales es el gel para pegar foil de la marca de Fantasineos Ese gel se lo super recomiendo, está gruesecito, está bueno para pegar los cristales, se lo super recomiendo Pueden utilizar el que ustedes gusten solamente que sea pegamento para foil, o sea que sea gel para foil O si no tienen esa opción de tener el gel para foil pueden utilizar lo que es el gel de construcción, solamente una capa delgada Y aplicarla solamente donde vayan a aplicar los cristales o aplicarla una base delgadita en toda la base de la uña Y bueno chicas como pueden observar aquí en el siguiente dedo que es el dedo anular Vamos a estar aplicando este color rosa chicle muy muy bonito también de la marca de Fantasineos Vamos a estar aplicando esta segunda perla en el área de cutícula A la vez la voy presionando y la voy llevando o difuminando hacia área de punta Chequen ustedes como es que queda el área de cutícula en algunas zonas Si te llegas a tocar la piel pues trata de retirarlo A mi en la uña del dedo meñique llegué a tocar un poquito de piel pero ustedes pueden observar que yo la quité Ya lo demás lo puedo quitar con la lima porque pues no toco mucho lo que es la piel Aquí estoy aplicando un color amarillito fosforescente Este color brilla en la oscuridad Es de la marca de Fantasineos de la colección Dark Dark quien sabe que algo así o glow algo así de la colección glow De Fantasineos son de los que brillan en la oscuridad Y lo estuvimos aplicando en esta ocasión aquí en esta uña Vamos a utilizar solamente estos tres tonos Vamos a utilizar este amarillo como tercero Y después en el dedo índice vamos a estar aplicando el mismo verde que aplicamos en el dedo meñique Están muy bonitas lo que son las uñas chicas la verdad a mi se me hicieron muy bonitas La verdad este pues es un diseño como les digo muy simple muy rápido muy fácil de hacer Pero a la vez son uñas que lucen chicas ya ustedes pueden decorarlas a su gusto Yo solamente les apliqué un cristalito en área de cutícula cada una Y en la uña del dedo anular estuve aplicando una hilerita de área de cutícula hacia área de punta De cristalitos del número 6 Ahorita más adelante lo vamos a estar viendo también De igual manera aquí como pueden observar aplico la perla del área de cutícula Pero si ustedes pueden observar se me corrió un poquito el acrílico Y aquí solamente lo que yo hago es meter muy bien la punta del pincel Y retirar lo que es el exceso de acrílico Aquí vamos a estar haciendo la aplicación de la última uña que es la del dedo índice Vamos a aplicarlo del área de peralte Yo siempre aplico el acrílico ustedes se pueden apreciar O si pueden apreciar en todos mis videos casi por lo regular Yo siempre aplico el acrílico del área de peralte hacia punta chicas Es mi primer perla donde yo empiezo y termino de área de cutícula hacia área de punta Lo hago de esta manera porque así a la vez le doy el grosor al peralte Que yo quiero que lleve Que no se vean tan panzoncitas Pero tampoco tan delgaditas de esa zona Entonces por eso es que yo le hago de esa manera Y yo casi por lo regular cuando el color tiene O sea cuando el color no es muy traslúcido O el color tiene mucho Si tiene mucho pigmento Por lo regular uso dos perlas para hacer yo la base de la uña también De igual manera que al momento de encapsular Aquí vamos a encapsular Aquí ya hicimos la aplicación seco Y vamos a encapsular De igual manera con una perla grande en el área de peralte Voy a aplicarla y la voy presionando y difuminando a la vez hacia área de punta Ustedes pueden observar aquí que yo la difumino muy bien Tratando de presionar los laterales para evitar que se me engruece la uña O que se ponga ancha y así pierda la forma natural de la uña que yo quiero Que sea verdad que es una punta coffin Vamos a presionar muy bien Y después de esto vamos a aplicar la perla del área de cutícula En este diseño chicas quería hacer un diseño que yo vi en Instagram Estas uñas yo las saqué O más bien vi la opción o vi la noción de hacer este diseño O estas uñas por una fotito que yo vi de Instagram Solamente que la de Instagram traía un detalle con gel Paint pero la verdad a mi no me gustó Si le traté de hacer en la uña del dedo meñique Para traérselos a mostrar pero no me gustó chicas La verdad se me hizo pues feito Y en el momento ya de verla se me hizo feo Entonces pues no mejor le hice otro tipo de decoración Gracias chicas por todo el apoyo que les están dando estos videitos Que les estoy subiendo últimamente Muchas gracias se los quiero agradecer de corazón La verdad de aquí de parte de su amigo Diboneos Muchas gracias porque la verdad Aunque yo tuve un tiempo de no subir videos Aunque estuve muy inactivo aquí en el canal Ahora que regresé siento el apoyo de ustedes chicas Con cada like, cada compartida y cada comentario que me dejan en los videos Cada visualización que ustedes le dan me ayudan mucho Recuerden ver los anuncios Compartir este video en sus redes sociales En su whatsapp Donde quieran compartirlo Y dejar su reaccioncito O sea su like No les cuesta nada Recuerden que YouTube dijo que es gratis Así que ustedes pues a dejar su like Cada vez que entren a poner el video Pues denle en su like y no les cuesta nada También para aquellas personas como se los dije anteriormente Que le dejan dislike a los videos Muchas gracias porque de todos modos estás aquí viendo el video Y pues gracias 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 por pasarte por mi canal Y dejar tu reaccioncita Lo que quieras dejar verdad Bueno aquí estamos haciendo la aplicación del foil Ahorita más adelante se los voy a pasar a mostrar el foil Estamos haciendo la aplicación desde área de cutícula hacia área de punta Siguiendo laterales y punta de igual manera Pues bien verdad Porque esta es como una base que yo voy a dejar Y vamos a empezar a pegar algunos cristales Como les dije De área de cutícula hacia área de punta Esto lo voy a hacer con los cristales del número 6 Y un palillo de cera Que sirve para levantar los cristales También muchas personas me dicen Que si donde puedo conseguir Donde pueden conseguir perdón Estos lapicitos para recoger lo que son los cristales Pues yo los compro chicas En las tiendas donde venden cosas de uñas Ahí los compro y los pido De hecho los tienen en los muestrarios Es raro que no los tengan en los muestrarios Como exhibición Entonces pues búsquenle chicas Búsquenle O si compran ustedes por línea Pues por línea es mucho más fácil Los cristales los compro yo Aquí en tiendas locales por carteritas Y este así ya no batallo Así ya tengo bastantitos cristalitos Pues para tener para decorar mis uñas Y bueno Aquí lo que voy a hacer solamente Es aplicar una pequeña como gotita Una así poquito del gel para foil Para pegar un solo cristal En el área de cutícula de cada una de mis uñas Porque pues no voy a pegar cristales En muchas partes solamente en la cutícula Entonces solamente lo hice de esta manera Lo vamos a pegar Meto a curar la lámpara por 60 segundos Y este es el foil Es de la marca de Fantasy Neos Y se llama Transfer Foil O sea es pegamento para foil Para la gente que me preguntó Ahí está el dato Ahora vamos a aplicar el finalizador Que es el gel Vamos a aplicarlo muy bien Desde el área de cutícula Sellando laterales chicas Y punta Muy 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 importante Recuerden también el consejo Que siempre les doy Apliquen su capita de primer En área de cutícula Y en área de punta Para que su gel tenga más adherencia Y no tengan pues ningún tipo de problema También recuerden sellar muy bien En el área de cutícula chicas Porque eso nos ayuda bastante Nos ayuda bastante A que las uñas les duren Este muchísimo tiempo Los 21 días Hasta el mes Hasta dos meses Les pueden durar las uñas Si están bien aplicadas chicas Yo lo más recomendable Es que se hagan el retoque A los 15 días O a las 3 semanas Pero pues Ya dependiendo De cada uno de los ingresos De cada uno de sus ingresos ¿Verdad? O si ustedes son técnicas En uñas Pues cámbienselas Cada 15 días Este Así van a Van a lucir Aparte de que lucen Un set nuevo Cada 15 días Pues Se quitan Las uñas Las uñas usadas ¿Verdad? Y bueno Y aquí más adelante Aquí les voy a pasar A mostrar el resultado Que ya solamente Aplico el gel En la uña Donde pusimos La hilerita De cristales Espero que les guste Este video Espero que le dejen Un super like Un comentario Y que lo compartan Bastante Para que más gente Llegue aquí a este canal Muchas gracias Por todas las que Se están suscribiendo Nuevas Y a las que ya estaban Y pues Bueno mis chicas Esperando que les guste Este video Este diseñito Perdón Aquí están las uñas La uña del dedo Meñique Se ve como alrededor De cutícula Como que negrito Es porque yo había puesto El gel negro Y ya no lo pude limpiar Súper bien Pero Pues no es nada Del otro mundo ¿Verdad? Este es el resultado De las uñas Chicas Vean la cuadratura Vean la punta Cofin La limada De los laterales Y todo Si les gusta mi trabajo Pues suscríbete al canal Dale su super like Al video Deja tus comentarios Y comparte En tus redes sociales También Y pues sin nada Más que decir Chicas Muchas gracias Por haberme acompañado Nos vemos Hasta el próximo video Yo soy su amigo Diboneos Y Chayito Valdez 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 Chayito Valdez